Cuando un hombre de 35 años estaba remodelando su casa, no pensó encontrar esto en su sótano. Para su sorpresa, tras una pared de cemento, descubrió un maletín misterioso de hojalata. Cuando se dispuso a limpiar y ver el estado en el que se encontraban las vigas que soportaban el suelo de madera, descubrió que en el techo se ocultaba una caja metálica bastante antigua. Intrigado por el descubrimiento, no pudo esperar a abrirla, ansioso de ver lo que escondía en su interior. Gracias al peso de la caja, sabía que no estaba vacía. Solo faltaba saber qué escondía. Haciendo un enorme esfuerzo por no abrir la misteriosa caja en el momento en que la descubrió, buscó una cámara de fotos y documentó todo el proceso de apertura. Dentro de su misteriosa caja pudo encontrar algunas páginas de un periódico vintage y unos paquetes envueltos en los que parecía papel encerado. Suponiendo que el propietario original de la caja hubiese guardado sus pertenencias justo al día del periódico, el contenido de la caja dataría de 1951. Las hojas del periódico parecían ser unas páginas dedicadas a noticias deportivas con un montón de cosas interesantes de la época. En ellas se podía ver un anuncio de cigarros y una parte dedicada a las chicas. Sin embargo, aunque el periódico era muy interesante, no era lo que realmente despertaba la curiosidad de aquel hombre. Era muy difícil no fijar la vista en esos paquetes que mostraban un premonitorio color verde. Incluso antes de desenvolver el contenido pensaba que se trataban de billetes de un dólar. Su deseo parecía estar a punto de hacerse realidad cuando desenvolvió el primer paquete y descubrió que se trataba de un paquete de billetes de un dólar de mediados del siglo XX. Luego desenvolvió el siguiente paquete y descubrió que estaba compuesto enteramente por billetes de 50 dólares. Por último, en mitad del éxtasis y sin saber muy bien qué esperar del tercer paquete, descubrió que este contenía solo billetes de 100 dólares. En ese momento no creía lo que tenía adelante. Era como ganar la lotería. Con las manos temblorosas y aguantándose los nervios, el afortunado descubrió que tenía alrededor de 20.000 dólares, expedidos entre 1928 y 1934. Algunos de ellos podrían ser valorados incluso arriba de los 100 dólares. Después de innegar un poco, descubrió que algunos de los billetes presentaban unas marcas marrones y doradas que lo convertían en toda una rareza, haciendo que su valor se disparase aún más. En total, el increíble hallazgo se estimaba en 40.000 dólares. Lamentablemente, aún no ha podido disfrutar de ese dinero, ya que actualmente él y su mujer todavía se encuentran en manos de abogados para determinar si el dinero les pertenece realmente a ellos. Por suerte, las cosas se ven bien, ya que la dueña de la casa parece haber desaparecido hace décadas. Sin embargo, lo que más llama la atención es por qué alguien dejó ese dinero. ¿Acaso se trataba de dinero de la mafia? ¿O fue parte de algún robo? Nunca lo sabremos. Pero ahora es tu turno. Cuéntame, ¿qué harías si te encontraras una maleta llena de dólares en tu casa? Si el video te ha gustado, no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. De shorter澤 �a cauche hasta las velocidades. Bye. 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 15 Bye.